5 mejores plantas para el hogar ¿Quieres una maceta perfecta para tu jardín? Entonces te recomendamos la maceta Kadax. Esta maceta es muy elegante y es perfecta para las flores y las plantas. Tiene un diseño redondo y un plato de aluminio, que la hace muy ligero y manejable. Además, es resistente a la humedad y se puede lavar fácilmente. Así que, si estás buscando una maceta para tu jardín, la recomendamos sin dudarlo. Para disfrutar de un jardín perfecto, necesitas una buena maceta. Esta maceta es perfecta para tu hogar, ya que es ligera y es muy elegante. Es perfecta para tiendas o interiores, ya que es una maceta redonda. Además, tiene un plato para que puedas guardar los suplementos para tu planta. Es una buena inversión, así que no dudarás en comprarla. ¿Quieres dar un toque especial a tu hogar o oficina con una buena decoración? En Teresa, S-Collections encontrarás una variedad de macetas para flores artificiales. Todas estas macetas pueden usarse para decorar tu hogar o oficina, y incluyen mini recipientes con flores artificiales para que puedas darle un toque personalizado a cada estancia. Además, estas macetas son muy funcionales, ya que se pueden usar para cultivar plantas o flores en ellas. Así, no te quedes sin ideas para darle un toque especial a tu hogar o oficina. Me encanta esta maceta, es bastante bonita y además es muy funcional. Me ha gustado que tenga tres recipientes, porque así puedo disfrutar de las plantas sin tener que esperar demasiado. Además, el regalo es muy bonito. La atención al cliente es excelente, y me ha gustado mucho el servicio. ¿Quieres una decoración en tonos pastel para tu hogar? Belleza Us Home creó este precioso helecho de plástico Boston de color verde claro. Los helechos artificiales son ideales para decorar tu hogar, jardín, pared entredadera, arbustos o oficina, y son muy fáciles de poner en práctica. Además, los helechos artificiales son ecológicos y resistentes a la humedad, lo cual significa que durarán mucho en tu hogar. Disfruta de esta deliciosa decoración con Belleza Us Home. Este producto es una auténtica joya. Es muy bonito y funciona perfectamente. Me encanta que sea artificial, ya que me permite disfrutar de una plástica floreada sin tener que preocuparme por el cuidado de los semillas. Además, es muy versátil, puedo usarlo para el jardín, el interior de la casa o incluso en el salón. He comprado varios packs, y nunca me he decepcionado. La atención al cliente es fantástica, y nunca he tenido problemas con la entrega. ¿Quieres dar un toque especial a tu casa durante el invierno? Entonces, esta es la tienda para ti. Aquí, puedes comprar una variedad de plantas artificiales para interiores en macetas. Estas plantas son perfectas para decorar tu casa durante el invierno, porque son muy resistentes a las inclemencias climáticas. También puedes comprar macetas retro de pulpa para sala de estar y plantas falsas decorativas para el hogar. Así, tu casa estará llena de color y forma durante el invierno. Las plantas artificiales son una buena idea para decorar el interior de tu casa. Son estilosos, originales y muy versátiles. Puedes colocarlas en el salón, la cocina o el comedor, y cualquier espacio en el que necesites una buena impresión. También son perfectas para cumpleaños, boda o celebraciones. Te ofrecemos 5 paquetes de plantas artificiales para interiores, que estarán perfectas para tu hogar. Si buscas un recipiente para poner tus plantas en el hogar, oficina o jardín, estas son las mejores opciones. Son redondas, de plástico resistente y con forma estilo macetero, perfectas para guardar tus plantas en un lugar seguro. También pueden utilizarse como recipientes para otros objetos, como manualidades o decoración. ¿No estás seguro de qué color quieres? No te preocupes, los colores rojo y amarillo están presentes en todas las macetas. Me encanta esta mini maceta, es perfecta para plantas en el hogar, oficina o jardín. Tiene un diseño muy bonito, es bastante resistente, y se puede usar manualmente o con una bomba de riego. La coloración es muy bonita, es perfecta para decorar cualquier espacio. Me ha encantado esta mini maceta, es una excelente elección para cualquier planta en el hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!